ahí sí como está bienvenidos de vuelta aquí a la segunda partita de cripto time donde tenemos de vuelta no cierto uno de nuestros analistas favoritos amigos de la casa amigos de nosotros personal don juan limón señor bienvenido hola hola siempre 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 con algún fondo de pantalla especial el hombre el otro día estaba con tijuana de fondo no cierto un país un lugar futurista a otro nivel no cierto y ahora mostrando un gráfico en alza mire levantando los ánimos desde el fondo de pantalla lo notable don juan y bueno y bueno y de hecho una de las cosas y queríamos comentar no cierto el tema del mercado porque usted nos estaba diciendo no cierto en más de alguna ocasión y lo vimos no cierto en más de alguna más de alguna dinámica nos vamos chateando y todo de que usted ha visto cosas muy interesantes que han aparecido de hecho en el ámbito de los cripto juegos cuáles cuáles son cuáles son los activos que tú en este momento está revisando y por qué ellos son los que más te llaman a ti la atención juan bueno primero que nada quisiera repararle algo del título de aquí yo no soy trader este yo soy un holder me gusta revisar los proyectos que se ve interesantes compro un poco y ahí lo dejo al olvido no a ver qué pasa a ver así es claro no me voy a arriesgar al al ahí se va nada más sino simplemente investigó veo si el proyecto está funcionando o no y ahí ya es cuando decido si y meto no y meto dinero como le comentaba al señor gráfica este por ejemplo yo conozco generalmente las 100 primeras criptomonedas o tokens que hay en la lista de coin gecko con market cap entonces estoy siempre seguro de cuáles son las que hay y digamos cada tres cuatro días entro y reviso que hay si veo que hay alguna nueva pues de dónde salió no ya investigó si pasó donde salió pero bueno hemos visto hemos visto de forma consistente con jorge cómo han ido aumentando la cantidad de cripto creo que hemos han sido unas dos veces si más no me equivoco jorge es que hemos visto que de hecho ha decrecido la cantidad pero por lo general aumentan definitivamente sí y el tema es que así como hay proyectos interesantes que te llaman la atención que lo más interesantes son los proyectos que mueren y mueren realmente como bosca bueno hay algunos proyectos que de hecho el que son sólo que está revisando juan porque ponte cuáles son estos proyectos que dices tú porque tú revisas dices los primeros 100 de esos primeros 100 cuáles de esos primeros 100 están vinculados con temas de juego y cuáles de esos has visto tú que han tenido un desarrollo interesante bueno no exactamente con juegos sino de cualquier tema por ejemplo yo entré en matic cuando de repente apareció en la lista pues yo estaba revisando y bien matic de repente en el número 70 me parece 74 yo dije este no estaba aquí ayer es algo pasó por ahí hay algo más o si no si entré a revisar vi que era una solución de capa 2 y todo eso y dije bueno se ve interesante se meterle un poco dinero y estamos hablando de cuando matic estaba en nada no 0.02 centavos me parece entonces son ganancias que se tienen en ese tipo de entradas no soy trader porque ando comprando y vendiendo porque sigo con las mismas matic y las tengo en staking estoy ganando dinero y eso es eso que estoy ganando dinero en los si lo vendo o lo invierto en otra moneda que veo por ahí o sea desde hace más o menos como año y medio dos años ya no he metido dinero mío al mundo de las criptos simplemente las ganancias de staking la reinvierto en otros proyectos diferentes igual es igual es tú cuál es tu corriente de pensamiento cuando es una un activo como ese porque dijiste ya ok acaba de aparecer este este mati que no la conoce ni en pelea perro no cierto y a ver qué qué es lo que ocurre con ella como cómo es cuál es tu proceso para poder darte cuenta hoy voy a voy a voy a colocarla dentro de mi portafolio hay algo que tú revisa por dónde colócanos en sí el proceso mental desde que la ves hasta que ya termina tomando una posición en ella bueno primero que nada reviso el por qué subió a ese nivel porque puede ser un papen dam y no quiero caer en uno entonces primero reviso que no haya sido un aumento insostenible y de la nada reviso los proyectos que tiene reviso qué está haciendo por la gente si está haciendo algo interesante por el ecosistema de las criptomonedas veo los desarrolladores si sale por ejemplo que sale un actor de cine ahí como principal sabes que no pero por qué que tienes contra los actores de cines y se aparece que la escala y yo si sale la escala y yo no sé si le diría que no o sea yo encuentro que porque 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 un actor de un actor de cine te dice te hace rechazo bueno porque ya me pasó con poneos por ejemplo me parece algo así y el tipo era un actor de cine y fue de los principales y peseo se fue para abajo no y además que tenemos a otros proyectos que han tenido un influencer ahí no que que uno los ve y dice oye pero este influencer qué onda no y hay influencia que tienen pasado medio medio raro por ahí por ejemplo ese que fue hackeado en vivo de un millón de dólares y dice la gente oye cómo es posible que te hayas permitido mostrar tu pantalla y tus claves supuestas claves y que te hayan hackeado un millón de dólares al instante era valina o algo se llama el este youtuber famoso y éste estuvo en muchos proyectos de criptos y cada vez que él estaba en un proyecto de cripto yo me salía y yo decía no no quiero nada no 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 ya a ian ian valina este este es un chico es como se llama una pero al parecer es como un chico de sudáfrica algo del estilo no australian australiano mira y claro el tipo parece que de hecho lo hackearon por dos millones de dólares lo hackearon porque justamente durante un live stream el tipo colocó el tipo colocó ahí a vista y paciencia de todo el mundo la anemotecnia de la de la wallet que estaba utilizando para poder meterse no cierto a un proyecto puntual que era una ico de hecho oye pero qué increíble o sea imagínate imagínate jorge imagínate dos millones de dólares tenías dos millones de dólares los perdiste jorge que que cuál es tu siguiente qué es lo que haces después de eso tuve tu pregunta ya pero olvídate de no me interesa entrar en esas anécdotas déjame aprovechar a para el limón para para una pregunta más de fondo mira fíjate que hace poco peter brand que es un tipo que tiene una cuenta de twitter que nosotros seguimos en arroba tu cripto time dice advertencia lo público hace ocho horas la emisión de todas estas monedas digitales y tokens va a producir un derretimiento en inglés meltdown final cero de en que muchos o la mayoría va a pasar a ser a valer nada dice una compañía startup o un chen cripto que lanza un token es el equivalente a un país tercer mundista después de un golpe militar lanzando una nueva moneda después naturalmente que son muchos comentarios entonces después el precisa dice mi punto es este una razón para la excitación cristo es declarar que las monedas fiat no tienen valor porque los bancos centrales emiten en una explosión que nunca termina pero ahora dice la gente está comprando fiat perdón está cambiando sus fiat dólares y algunas otras monedas por tokens o monedas con oferta ilimitada y con perfiles de riesgo de contraparte exactamente lo que tú estabas diciendo o sea tú arrancaste del balina porque porque te daba toda la desconfianza del mundo y el concluye al final dice el tipo concluye listo que es uno de mis seguidores favoritos tú dices de los grandes constructores que hay en el tema de esa y la replica dice pero sólo hay o sólo habrá 21 millones de bitcoin y mira y bueno ya y yo apoyo de hecho como lo ves tú cuando 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 viene una nueva moneda porque está en el fondo juan que te pones a jugar al corre que te pilló al al rin 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 raja se anda ir corriendo a tocar el el timbre de la casa salir corriendo hay un escritor argentino si no me equivoco no me acuerdo de nombre se se me fue ahorita completamente pero ha hecho muchos vídeos de ted y hay un vídeo en el de ted donde le explica su hija lo que es la economía de una forma de papelitos dentro de un pueblo si no y entonces de esta forma usted va a entender el concepto básicamente porque ganó el que hacía viajes a la luna entonces uno a veces uno ve un token y dice este no va a servir para nada pero hay que ver el concepto de atrás del toque ok ese toque en por ejemplo chiba inu que es una porquería pero yo tengo un montón pero porque lo compro si es una porquería bueno por y perdón que lo diga la era así de vuelta como siempre lo digo pero creo que el mundo está lleno de gente digamos no muy inteligentemente estable no y estas personas lo que hacen es ah bueno ahí está exacto entonces estas personas lo que hacen es a mira este un veamos un taso de de oro a pero quiero comprar y lo compran aunque no tenga un valor real entonces sabemos que hay mucha gente que va a comprarse taso de oro yo veo que ese taso de oro no sirve para nada porque es dorado no es de oro es dorado pero sé que mucha gente va a querer lo comprar aunque no sirva para nada y si yo lo veo y está barato que lo compro porque sé que alguien me lo va a querer comprar después y no es que sea un trader si no simplemente veo la psicología de las personas y sé que para eso va ahora bien veo un proyecto como el que va a la luna y digo oye y llantas tiene caballos hay que apoyarlo a ver qué pasa entonces bueno si no han visto ese vídeo se lo recomiendo está muy bueno para quieren saber un poquito economía ahí se lo puse a mis primas para que entendieran un poquito el concepto de la economía que está interesante no entonces sí sí por favor dale sí sí entonces las criptos que iba a comprar las compro porque tienen alguna utilidad o porque van a llamar la atención si yo veo que van a llamar la atención para sabes que la compro yo por ejemplo desde que era joven hace muchos años empezamos a pisar la capa de superhéroes acá tan viejos no estamos imagínate la competencia gana bueno este yo siempre he sido gamer los videojuegos me han llamado y estado con todo lo que son videojuegos en este momento ya no me considero un gamer porque tengo mucho que no no me meto mucho el mundo de los videojuegos ya no tengo una computadora gamer y con las tarjetas de vídeo tan caras pues menos no pero este me enfoco un poquito más en los videojuegos entonces sé lo que puede valer el mercado de los videojuegos como platicamos la vez pasada no de que pues son 20 por ciento o algo así dijo 25 por ciento de personas en el mundo que juegan videojuegos entonces dije ok cuando vi a maná dije este es el momento de comprar a un videojuego futuro porque todo el mundo en ese momento estaba jugando minecraft y dije esta cosa es igual que minecraft le invierto dinero porque porque ahí vi una posibilidad de aumento porque aunque no sirviera para nada la gente me lo iba a comprar a mí entonces en este punto dije ok lo compro lo compré salió san salió lo exactamente igual que maná pero a excepción de que están era apoyado por vidas a un apoyo de una empresa grande agarro mis mis maná los vendo todos y compro el doble de cantidad de san claro y ahí está ahora san vale como 10 veces más de lo que hubiera tenido con maná aquí 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 de hecho yo lo yo voy a mostrarnos los proyectos los proyectos los cuales está justamente hablando don juan allí don juan limón y aquí este sería un cierto el el sandbox no es cierto que era lo que habíamos hablado hacía un tiempo atrás este es el proyecto que comentas tú verdad así es y esta es la gracia que claro es como un minecraft pero que uno puede comprar de hecho dentro de acá una serie de cosas porque uno puede meterse aquí al marketplace verdad y puedes comparte estas cuestiones voy comparte un retro cover te acuerdas como de la de la película está de regreso al futuro así es te da cuenta te puedes comprar una un común una cuestión tipo como como una común un robot algo por ese estilo puedes comparte personaje y estos personajes los sube la gente o lo sube el mismo sandbox exactamente si ve los precios que tienen en este momento cualquier cosa de ahí estamos hablando de mil dólares para arriba o sea claro voy a colocar voy a colocar de hecho del más caro de highest price vamos a poner el más caro al más quinientos seis mil dólares limón es que es esto qué es esto no sé pero aquí hay aquí me imagínate hay naves para poder para poder cómo se van a volar a otros lados mira ochenta y seis mil dólares en este momento lo más la máscara que hay acá mira que increíble y aquí tomas en cuenta esto hay un tonto que la va a comprar ya te entiendo si totalmente eso es la forma en la cual tú dices ya esta es la forma en la que yo estoy viendo esta inversión con este tipo de aquí va a haber un tipo que va a querer comprar esta cuestión no necesariamente puede ser un tonto puede ser alguien cuyo padre tenga muchos recursos un multimillonario ruso un hijo de jeque árabe de eso hablo aquí aquí tú dices que un jeque árabe se podría comprar el osito el osito cocinero no el secretario el tesorero del jeque árabe le va a comprar al hijo para que no deje de enchar oh tú dices como cuando los cuando los padres les compran estas cuestiones de como los esta plata de 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 del fortnite porque tú no puedes llegar y comprar como como plata del fortnite y se la da al cabrón chico para que compre lo que él quiera dentro de algo algo así no oye jose estoy viendo en el celular que se ve mal las pantallas me parece creo que se ven en dos pantallas cuadros negros y solamente se ve este don jorge ah pero tenés toda la razón ahí a ver pau pau ahí estamos perfecto muchas gracias señor exactamente si haya colocado otra otra escena en el obs pero ahora ya está todo bien y de hecho ahí se estaría viendo no cierto lo que es los diferentes elementos que están acá y cuando estuvimos hablando de los ositos para que la gente los vea estos son los ositos si pueden tener ahora es porque porque viste tú de que san era era una mejor opción que en una de esas este de que de central and que tenía que en realidad se ve como un proyecto mucho más grande tú lo viste por solamente que lo estaba apoyando vinas tú dijiste esto es una no porque tomé maná y tomé san y luego vi cuánto me costaba una transferencia dentro de la red de etéreo para maná y agarré maná y lo lancé dije no no aquí no me quedó o sea son muchas cosas que tienen que ver tienen que ver la usabilidad y si hay dos proyectos similares ver por ejemplo la red si sirve o no sirve la red si es más económica que la otra por ejemplo si a mí me ponen otro juego en ese tipo dentro de la red solana viendo que la red solana se caiga cada rato pues ni de broma voy a entrarle claro ahí no entraría yo si me ponen otro juego similar dentro de la red de matic entraría rápidamente a matic bueno no es una red sería capa 2 pero entraría a la red de matic y por eso de hecho lo que viene siendo sandbox entró la red de matic porque es más económico hacer una transferencia aunque valgan carísimos sus terrenos y todo eso o sea sandbox es más barato hacer cualquier tipo de transferencia independiente de que lo de que el valor de los activos esté más alto que en que en descentraland por la red de matic porque hay dos redes maneja dos redes maneja ecterium y matic ya y como como pero es muy difícil poder utilizar la red de matic para poder hacer este tipo de transacciones de descentraland bueno mira voy a no en sandbox no en descentraland ah perdón perdón en sandbox sí yo cuando quise hacerlo de staking dentro mira entra a donde cuando estás deslogueado bueno donde está cuando uno se lo guía le da la opción de staking y le da la opción de hacerlo por la red de matic o la red de lo que le hemos traído lo que lo puede mostrar tú o sería muy información sensible si no no pasa nada no pasa nada es más que recuerdo que acabamos de comentar de que en una entrada inadvertida alguien perdió dos millones por eso pregunté por eso dije lo único que falta es que le hagamos un daño aquí a don juan no y que muy amablemente lo siento está apareciendo acá entonces no este pero mira lo que pasa es que cuando yo quise hacerlo de staking dentro de la red de de matic para no gastar tanto como en la red de terium bueno yo seguí algunos youtubers y después de ver como cuatro o cinco youtubers y que lo voy a hacer envié lo que viene siendo el san a la red bueno al meta más de me está más lo convertí a lo que es m san que es el san dentro de la red de matic y dentro de ahí hice lo que es este por medio de quick san hice lo que es este de dar liquidez al mercado mezclando matic y san que es una cosa increíble así como un revoltoso completamente y además me perdió un poco yo también de hecho estamos en la misma estamos en la misma vaca sí 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 o sea yo estaba bien perdido cuando estaba haciendo esto yo dije se va a perder este dinero se va a ir a no sé dónde lo total de que al final lo logré y gasté como 150 dólares en puros fees de terium en hacer transferencias y al final me doy cuenta que hubiera podido haber comprado en balance por ejemplo matic o sea cambiar todo mi san por matic enviarlo a la red de matic dentro de meta más ya y comprar san dentro de la red de matic me había gastado un dólar por hacer todo eso en vez de 150 dólares que me gasté por etéreo o sea ahí uno se va dando cuenta porque también a matic no le ha ido mal porque en definitiva uno puede bajar 100 veces el valor de lo que es el costo de la red no cierto y no deja de ser potente es notable bueno y estas son estas son las tierras que tiene san no cierto sí pero te digo yo no compraría ni de broma una tierra ahorita o sea igual mucha gente dice voy a comprar un terreno en otro proyecto nuevo que está saliendo y luego van y caen en uno por ejemplo este mentado blog era loco no sé cómo se llamaba que era que fue una estafa que los tipos vendieron 500 nfts y la gente está esperándose para el juego y cerraron al día siguiente el juego y se fueron con un millón 1.2 millones de dólares en etéreo 500 terium así y por qué porque la gente se esperó dijo que voy a comprar este nuevo proyecto voy a comprar las tierras los nfts antes de que suba el precio y pues no sirvió para nada bueno hay varios proyectos que también le ha pasado lo mismo si hablamos de juego nft mira lo que le pasó a plant versus andead si que ese es ese toque en la verdad se fue se fue como se llama a piso si uno lo uno lo ve de hecho uno lo puede revisar en versus andead no es cierto en en coin gecko y uno si uno ve uno ve como le fue al toque en que era el pbu no es cierto ha tenido cierto nivel de recuperación pero o sea si nosotros vemos o sea es que esto es esto es algo mira esto esto yo creo que a jorge le va a llamar mucho la atención mira aquí haciendo haciendo viendo mira mira este este token este es el pbu este de plants versus andead te fijas que que de hecho tiene no era no era feo hasta cierto punto no era feo porque tenía tenía algunos dibujitos bien bonitos tenían la posibilidad de tener plantitas cada una de estas plantitas era un nft el cual tú podías plantar y la gracia era esta de que tú y con estas plantas ibas atacando a entre comillas los mal malvados o malulo que salían desde esta parte de acá y querían atacar este que era como la planta la planta madre te das cuenta estos son como los que estaban atacando y tú utilizaba estas plantadoras en su momento no es cierto llegó 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 en su momento llegó a costar miren el gráfico en su momento en el all time high terminó que era estaba costando cerca de 24 dólares con 73 24 dólares con 73 y ahora literalmente hace solamente 10 días estuvieron tuvieron el all time low que es 0,06 dólares y eso que ha tenido un aumento de valor las últimas 24 horas del 18% entonces imagínate tenemos un 99% de baja y eso tiene que ver con la forma en la cual manejaron el token ¿por qué? porque empezaron a crear una serie de mecanismos para poder obtener más token y poder facilitar lo que es la compra dentro del marketplace por eso es muy importante dentro de estos juegos de estas dinámicas las cuales las cuales como se llama también me imagino yo no sé esto Juan Limón ya se peina con esto pero revisar de cómo es que funcionan internamente estos juegos porque hay muchos juegos que tienen dos tokens el token de utilidad y el token de gobernanza ver cómo es que se mueven esos dos ¿no es cierto? Ponte ¿tú ves algún juego que te llame la atención porque tiene dos tokens Juan? porque te llaman más la atención los que tienen un solo token ¿has visto tú alguno que tenga más tokens que uno o dos? pues la verdad en este momento no he visto ningún juego que me llame la atención o sea no hay nada que yo diga ah voy a invertir en este juego porque se ve interesante a futuro creo que hay como lapsos dentro del mercado y hay un momento en el que sale un proyecto nuevo todos lo imitan todos quieren ser lo mismo que este proyecto nuevo y de repente todo se va para abajo y yo creo que en este momento estamos yendo para abajo con proyectos basura entonces si yo veo un nuevo proyecto que está a punto de salir que es un juego como plantas contra zombies o esa cosa y ya no creo en él o sea yo en este momento yo no metería yo diría ¿sabes qué? si lo voy a meter lo voy a meter 10 dólares 50 dólares máximo así como ya una pérdida completa y una apuesta pero la verdad así como decir ¿sabes qué? lo voy a meter mil dólares porque veo que es un proyecto increíble pues ni de broma ¿no? yo prefiero agarrar mil dólares y metérselos al juego que ya está el de sandbox o metérselos a Matic que es una red donde está apoyando todos los programas porque le veo futuro y ¿por qué al sandbox le veo futuro? porque está haciendo muchas cosas a futuro están metiéndose con empresas grandes están las empresas queriéndose meter al metaverso en este momento el boom del metaverso fue hace tres semanas cuatro semanas tal vez y aún así todo sigue funcionando pero con los que estaban antes no con los nuevos proyectos están saliendo en este momento que quieren ganarse un pedacito del pastel mira interesante esa cuestión en cierto sentido ¿sí? ¿Jorge? lo que yo quiero comentar lo que yo quiero comentar es fíjate que apareció en el en el twitter una caricatura de una pareja donde aparece la mamá jovencita y le dice al papá entonces vamos a apostar toda su herencia en un jpg para él mirando la guaguita y en el fondo tener claro ¿no es cierto? que el tema de los NFT si bien pueden ser un mecanismo de distribución de ciertas piezas de arte también visto como un mecanismo de acumulación de riquezas es muy muy precario yo no niego que una parte de la industria va a generar valor genuino y también y tampoco niego que tal como predicen muchos a partir de uno por Peter Brandt que les acabo de leer sus twitter otros simplemente van a ser moledores de personas que cometieron el error de hacer lo que dice Juan que es tomar decisiones poco inteligentes respecto a la inversión por ejemplo en la semana pasada salió este Johnny Depp con su opción su venta de NFTs sus diseños sus imágenes que él ha dibujado que él ha pintado las puso a la venta o las va a poner a la venta no estoy seguro todavía en NFT de hecho ustedes lo mostraron por ahí que salieron las fotos ahí bueno Johnny Depp puso si no me equivoco eran 11.111 NFTs si no me equivoco ahí si lo pueden ver ustedes si si estoy buscando aquí mira ahí está ya y lo que hace esta persona ok uno tiene que ponerse a pensar esta persona es famosa actor para mí es un mal actor la verdad ya lo mataste ya no para mí es un pésimo actor ya pero no te gustó ni en los piratas del caribe hombre siempre actúa igual en todas partes hace la misma cara el mismo movimiento no tiene no actúa es su forma real de ser ¿no? pero lo que tiene es que tiene una personalidad muy muy buena o sea es una persona increíble como persona yo si lo admiro yo digo este tipo es increíble como persona o sea todos sus pensamientos todo el hecho de querer hacer un cambio en el mundo y todo eso se me hace increíble ¿no? entonces yo veo que él bueno ahí está 11.111 NFTs y todos fueron pintados bastante místico el número ¿ah? un puro uno y él y todos fueron pintados por él o sea a mano él pintó todos no es nada de que agarro una base y le pongo otra imagen y que se hagan mil imágenes diferentes con una no 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 él a lo que yo tengo entendido hizo todas las figuras todos los cuadros los pintó él mismo entonces ahora digo esta persona es famosa agarra estos cuadros los mete a los escanea los mete en un NFT agarra lo original lo quema y dice ahora los vendo este es un NFT que va a tener futuro este es un NFT que yo diría si no fuera tan caro yo se lo compro porque es comprar un cuadro real es un cuadro a una persona real una persona famosa le compras un cuadro que si lo llegase a quemar el original valdría un montón entonces ahí si valdría la pena y tú lo puedes redimir o sea tú puedes comprarlo como NFT como un JPG como lo dice uno compra como se llama entre comillas JPG pero uno puede literalmente después decir oye yo quiero yo quiero mi mi NFT pero de verdad y uno lo puede pedir incluso con tamaños de 600 por 600 milímetros de 500 por 500 o sea mira o sea como proyecto lo encuentro interesante ahora tú dices de que por el hecho de que el tipo es famoso de que la gente lo conoce la gente va a ir a comprar este NFT por lo tanto tú lo ves como una buena opción de inversión ¿no es cierto Juan? si la persona fuera famosa y hiciera NFTs y los pusiera a la venta yo no los compraría la diferencia con este es de que él los pintó él los hizo a mano cada uno entonces son cuadros reales hechos por una persona ahí yo le puedo dar un valor digo sabes que este cuadro que tengo en mi computadora es único y lo pintó Johnny Depp o sea soy fanático de Pirates del Caribe ahí está mi cuadro pintado por Johnny Depp de lo que sea me costó no sé 5 mil dólares 10 mil dólares pero es único ¿me explico? y ahora que vienen las televisiones las Samsung que vienen con la opción de proyectar NFTs en la pantalla ahora si yo puedo poner mi pantalla gigante y decir mira este cuadro yo lo compré por 5 mil dólares es único se lo compré directamente por así decirlo a Johnny Depp claro eso es como lo que le daría pero es lo que también estuvimos conversando me acuerdo con Jorge cuando hablamos sobre el tema de los NFTs porque en definitiva aquí se va a terminar ocupando de alguna forma u otra en algo que no tenga mucho sentido pero esto si lo vemos por poner un ejemplo como una entrada en la cual tiene que ser una cantidad fija y la persona la puede comprar es una cosa interesante o ponte un token para poder obtener algún tipo de beneficio los NFTs tienen su beneficio y tienen su uso ahora claro hay mucho hype en este asunto por poner un ejemplo viendo también el caso de lo que dice que dice muy bien Juan también están los NFTs de un tipo muy conocido dentro de la comunidad emprendedora que se llama Gary V Gary V creó ¿no es cierto? este tema que se llama los 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 B friends que son literalmente NFTs que el tipo hizo casi a mano alzada donde no se demoró nada en hacerlo y el tipo con esto ya ganó cerca de 150 millones de dólares ¿cómo lo hizo? llegó y dejó separados los primeros 91 millones de dólares que fue el initial coin offering que colocó ¿no es cierto? lo que son los NFT encima de la mesa y la gente los compró y el resto de dinero es simplemente el los porcentajes que él tiene por las transferencias de estos mismos NFT entonces en sí este tipo es conocido en la industria este tipo la gente la gente le cree y lo sigue Gary Vaynerchuk lo pueden lo pueden revisar es un tipo es un tipo en extremo en extremo conocido mira ahí de hecho lo voy a buscar para que lo puedan lo puedan conocer ¿no es cierto? en el tema de imágenes él es él es Gary Vaynerchuk es un tipo súper conocido un New Yorker muy conocido que está vinculado con el tema del emprendimiento etcétera y uno ahí ve o sea en este momento este este esta cuestión de esta ranita mira esta ranita ¿te fijas? pero es que mira la imagen o sea yo agarro mi gato le pongo pintura lo paso por una hoja y hace mejor dibujos que esto o sea no importa qué tan famoso sea la persona si no sabe dibujar yo no lo compro pon una imagen de Johnny Depp una figura que haya hecho Johnny Depp junto a este así se puede mira ahí está cualquiera de esos pero eso es Johnny Depp y son pintados por él entonces tú dices oye una imagen que viene siendo arte ¿cómo se llama? callejero arte callejero pintado por Johnny Depp bien hecho no una rana fea de un tipo famoso no o sea hay una diferencia gigantesca sabes que yo no voy a invertir en una rana fea yo podría invertir si no fueran caros los de Johnny Depp bien oye entiendo tu punto y quiero conectarlo con otra cosa Juan Limón yo fuiste generoso nos compartiste tu hábito de revisión de detección de prospectos de todo lo demás digo una cosa ¿cómo cambian las perspectivas macro sobre tus procesos? ¿a ti te importa si por ejemplo Rusia invade Ucrania? ¿tú te dedicas a pensar desde hace un par de semanas qué pasa si Rusia ¿cómo se llama? invade Ucrania y enfría los mercados y genera ondas de choque ¿cambia algo respecto a tus estrategias de inversión con eso? bueno si se refiere a la economía realmente no porque como soy un holder yo aguanto o sea ya pasé dos o tres inscriptos inviernos y ya ya no importa ¿no? o sea este hombre tiene ahí ¿cómo se llama? todo para poder cruzar el polo invernal cripto en el en el closet el hombre ya se la sabe por libro sí o sea en este momento que venga una guerra me preocuparía por mis amistades porque tengo amigos en Rusia tengo amigos en Uzbekistán ¿para qué lado? o sea tengo amigos en varias partes si les llega si les llega a pasar algo pues sí me preocuparía pero económicamente hablando si me llevo a quedar sin nada de dinero pues tampoco o sea al fin de cuentas me pongo a reparar computadoras de vuelta o tengo se hace varias cosas o sea realmente no me voy a morir de hambre y la economía no me preocupa o sea yo soy una persona que no se preocupa tanto por el dinero tenga o no tenga el dinero para mí el dinero es lo de menos o sea prefiero tener una amistad que tener el dinero ahí guardado ¿no? no sé o sea igual estoy mal pero porque estoy en el mundo de las criptos y todo el mundo quiere tener más dinero y es algo que uno busca pero al fin de cuentas dice uno bueno el dinero si no me lo estoy gastando está ahí tirado lo pierdo o lo tenga no importa o sea si lo tengo mejor ¿no? porque si lo tengo pues puedo viajar puedo hacer lo que a mí me gusta o sea o sea bueno mejor ahí mejor como se llama llorar en un Ferrari que haga un puente claro claro pero no soy alguien que diga ah voy a traicionar por el dinero o voy a ah ya o sea pero es que eso ya estamos hablando en el borde moral de lo que es la utilización de un capital porque a ver al final el dinero ¿no es cierto? es una herramienta tú tú podías uno puede con un martillo ¿no es cierto? que es lo que yo le decía también a los chicos con los cuales le hacía clase yo en la universidad le decía ustedes con un martillo ¿no es cierto? pueden hacer una catedral como se pueden agarrar a martillazos en la casa en la cabeza ¿no es cierto? o sea uno puede utilizar la herramienta como estime conveniente ahora lo importante es cómo la utilizas tú ¿cómo? me imagino yo que para dónde va ¿no es cierto? la pregunta de Jorge ¿cómo es que ves tú la perspectiva después de haber pasado una de esas tres inviernos a cómo debería uno ver de aquí a futuro los movimientos de este activo y cómo uno debería mirar también el desarrollo de esto bueno yo sé que las criptos son el futuro de una u otra forma van a ser el futuro y lo que estoy haciendo ahorita es simplemente guardar lo que gano en staking espérate Juan Limón yo coincido contigo pero pero todas las cripto algunas cripto poquitas cripto bitcoin ethereum y solana solamente ¿cómo es eso de que yo sé que las criptos son el futuro si tú sabes que hay miles de criptos y las cuales hay un porcentaje importante que son malas copias o intentos de etapa o proyectos fallidos o lo que sea es verdad eso cierto de hecho debí haber dicho y ni siquiera eso no puedo decir el blockchain es el futuro porque hay tecnologías similares al blockchain que pueden ser el futuro y no el blockchain así que tampoco se puede decir el blockchain al decir las criptos me refiero al hecho de que no tanto las criptomonedas sino toda la tecnología que lo rodea el futuro de sabes que este vino lo compré y es real o no real se ha tomado antes no se ha tomado antes o sea todo tipo de cosas va al futuro el IOT por ejemplo todo entonces yo sé que de las no sé 80 criptomonedas y tokens que tengo algunos van a salir adelante otros no otros se van a ir para abajo seguramente un 40 50% de ellos tal vez pero los que van a salir adelante van a subir 10 veces el precio que tienen ahorita entonces si por ejemplo digamos yo gano en staking un dólar al día pues no me lo gasto lo guardo ahí no lo necesito en este momento el dinero lo estoy guardando en la cripto que me está saliendo o compro por ejemplo BNB que acostumbro a hacer eso y lo dejo ahí y en un futuro tal vez ese dólar que me estoy llegando ahorita sean 10 dólares o 20 dólares al día y voy a decir ah es el momento de vender ahora que vale 20 dólares pues ya vendo y durante 4 o 5 años que estuve haciendo un staking pues ese dinero ya lo puedo vender y comprarme un auto comprarme lo que yo quiera sí pero en qué momento en qué momento realmente dices tú ya a ver ok lo compré a un dólar está a 20 dólares yo creo que ya ok lo voy a vender porque porque también podría ser de que esos 20 dólares terminen convirtiéndose en 40 dólares en 100 dólares en 200 dólares cuando cuando realmente tú dices ya sabes que sabes que la verdad que ya es suficiente muchas gracias buenas noches y a la venta es que el momento era diciembre pasado o sea Marti súbete 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 el alto que nos vamos al pasado que tenemos que invertir no este el momento es cuando yo lo necesite o sea si yo en este momento necesito comprarme un auto sabes que pues es el momento aunque esté bajo el dinero lo que sea ahí está y lo y necesito un auto pues lo gasto y compro el auto o sea el momento es depende de la persona al menos en mi punto de vista es cuando yo voy a necesitar ese dinero por ejemplo bueno por ejemplo cuando me fui de luna de miel yo andaba sin dinero dije y estoy un frito o sea tengo todo en las criptos y ya tengo los boletos comprados y ya pagué el hotel tres días de siete o algo así o sea me faltaba pagar todos los demás días y yo dije y cómo lo voy a hacer claro ahí fue cuando me llegó el airdrop del ENS no te creo exactamente ese día antes de irnos te salvaste y ese momento fue el momento de venta o sea yo agarré ENS fue ENS sí creo que fue ENS y vendí o sea vendí lo suficiente para poder medir de luna de miel tranquilamente entonces el momento es el momento o sea en el momento en que lo vas a necesitar no es decir tal fecha mira que interesante bueno señores ya nos estamos acercando al final de este interesantísimo interesantísimo programa ¿sí? ahora vamos a ir haciendo el cierre vamos a partir ¿no es cierto? con don Juan vamos a seguir con don Jorge y vamos a ir viendo ya el final de este hermoso capítulo que estuvo muy bueno interesante sobre todo en tema de cómo poder enfrentar ¿no es cierto? lo que son estos mercados que están tan alocados que en realidad es bueno un poquito de sopeso ¿sí? ahora Juan ¿dónde te encontramos? y las últimas palabras ¿no es cierto? para este día un consejo una voz amiga mandarlos a todas las chingas no no pero decirle a la gente decirle a la gente decirle a la gente ¿no es cierto? qué es lo que debería hacer ¿qué dirías tú Juan? bueno yo diría que no se preocupen por la caída de las criptos en algún momento van a subir a menos de que hayan comprado chipcoins ahí sí ahí sí tengan cuidado hay que estar pendientes de lo que han comprado ¿no? este y que se tranquilicen que vivan la vida que aprendan a vivir la vida porque es lo más importante el tener dinero ahí guardado pues a veces no sirve de nada si no la viven así que váyanse con su familia a comprarse un helado ahí a la esquina en el parquecito lejos de todos los demás porque ahí todavía COVID y pues disfruten básicamente ¿no? ¿viste? mira grandes palabras de Juan Limón si usted quiere ser quiere tener dinero en las criptos vaya a comerse un helado al parque con su familia en la mejor de las decisiones así se libera de este tipo de presiones holdea tranquilo y vive mucho mejor ¡Don Jorge! últimas palabras mira antes que despedirme yo quiero preguntarle a Juan Limón porque lo he escuchado con mucha atención él es un hombre sabio porque piensa bien pero además compila sus experiencias ¿qué le dirías a alguien que entró en el mundo cripto abrió una cuenta se entretuvo comprando cuanta moneda había en el exchange porque creyó que diversificaba ¿cómo se da cuenta él si su portafolio tiene shitcoins? ¿cómo las reconoces? ¿te ha pasado que de repente tú miras y compraste una moneda y dice esta tiene cara de shitcoin mañana mismo ¿no? ¿cómo que? ¿cómo que huele a shitcoin? ¿cómo que? bueno yo creo que todos hemos comprado shitcoins y es parte del proceso pero la idea es si vas a comprar una criptomoneda o un token revisar si tiene utilidad si no tiene utilidad pero tiene un nombre bonito y ves que todo el mundo está gritando que quiere comprarlo bueno pues véndelo nada más cuando dejen de gritar y cuando todos empiecen a gritar de pánico ahí es cuando tienes que vender esas cosas porque esas no sirven pero igual todos van a tener pérdidas en el mercado o sea es imposible que alguien diga yo compré 100 criptos y las 100 subieron y no he perdido ninguna o sea siempre va a haber pérdidas pero generalmente si saben separar y comprar diferentes criptos siempre va a haber ganancias o sea digamos que un 30% de las criptos que compraron suben pero suben 5 veces ya ganaron o sea van a ver pérdidas pero que tengan cuidado con lo que van a comprar o sea siempre es importante ver si por ejemplo yo vi que Dogecoin salió ah ok perfecto y subió mucho de precio porque alguien famoso por ahí habló y bueno salieron otras nuevas compro la primera remesa digamos las primeras semi estafas que salen ahí con el nombre de algo de un perro pero después ya no porque después se acalman las aguas y ya no sirve para nada entonces es importante ver eso nada más mira que buenas palabras como para poder ir cerrando este capítulo que la verdad contra viento y marea salió espectacular así que les agradezco mucho a dos grandes compañeros de trabajo no es cierto como Don Juan Limón y Don Jorge Gatica amigos del alma buenas personas y partícipes de este programa y a todos los que nos hablaron no es cierto acá desde el mismo Juan hasta también no es cierto nuestro amigo Oscar Riquelme que le mandamos un gran saludo que es genial ir viendo como ha crecido la comunidad de YouTube de hecho ya nos están viendo casi la misma cantidad de gente en YouTube que es la cantidad que nos ven en Twitch así que un abrazo grande acá José Miguel despidiéndose y esto fue Crypto Time señores ¿por qué? porque tiempo de hablar de criptos hay felicidades Moyano felicidades de mirar arroba tu Crypto Time no se olviden de eso a YouTube al canal de Don Juan al canal de Don Juan Limón no es cierto que es Crypto Universo Crypto Universo vayan a ver excelente contenido que tiene el caballero aquí José Miguel despidiéndose